Hola gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Les traigo un review de lo que sería Warzone 2 Están dando para la re mierda, básicamente No tengo otras palabras Tengo caídas de FPS, se me laguea La latencia me va para la mierda Me sube, mira, mira el tirón que me pegó Me pega tirones todo el tiempo Mira, mira, mira Me pega tirones todo el tiempo O sea, brother, no tengo Mira Mira, brother Agarra cosas sin agarrar O sea Brother, o sea, voy caminando Y de repente me muevo para un lado así Y se me laguea Mira, mira Mira esos tirones, brother Es un... Mira, mira, brother Se me sube a 300 el pin Es un desastre Y la verdad que me da... No sé, brother O sea, ¿qué quiere que le diga? Esto sí no se puede jugar Es una mierda, literal O sea, que el juego está andando así Es una mierda Y lo tengo que decir O sea, tienen que sacar algún parche Algo urgente Porque la verdad que El juego es un desastre Y no puede ser Que teniendo una placa de video Como la que yo tengo Que no es una placa de video Que wow Pero yo antes corría Warzone por lo menos A 90 FPS grabando Ahora grabando, brother Voy a 40, 30 FPS ¿Entendés? O sea, no puede ser No puede ser que un juego Te pida tanto O sea, ¿qué carajo Tengo que tener un avión Para poder correr este juego? O sea, no lo entiendo De verdad, tío, gente No lo entiendo Así que bueno Mi review básicamente Es que el juego Ahora mismo Es una mierda Así nomás O sea, es una mierda Básicamente porque Le bajé los gráficos A tope No es que tengo Los gráficos en alto Tengo los gráficos Ultra bajos Más abajo De lo que se puede tener O sea Más bajo De lo que se puede tener Tengo los gráficos Súper bajo Bajo, bajo Todo bajo Bajo No, no, no Todo bajo Y aún así Me va a 40 40, 60 FPS Como mucho Y en Warzone Corría 90 Y pico Está bien Es un juego Que te pide más gráficos Y todo lo que sea Brother Pero no te puede estar Tirando los tirones Que te pega el juego O sea Y mira Mira como se ven las plantas O sea A ver un poquito Mira como se ven las plantas O sea Brother O sea No sé Yo En verdad No me siento contento Y yo creo que mucha gente Comparte la misma opinión que yo Y aparte de otra cosa Los amigos No se puede invitar Tenés un Un bug Cada otro bug Hay gente que le pide comprar el Model Warfare Para poder jugar Warzone Hay gente que no lo deja invitar a sus amigos Yo subí un video de como invitar a sus amigos Pero aún así Hay gente que no lo deja Gente en verdad Eh Nada O sea Eso les quería decir Y bueno Si les gustó el video Denle un fuerte like Díganme que opinan ustedes Y nos vemos en un próximo video Obviamente esto lo van a arreglar Seguramente Anda sabe cuándo Pero bueno Un saludo grande a todos Y nos vemos en un próximo video Hasta luego Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video